¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean al canal. El día de hoy les traigo la decoración pues de mi sala comedor. Es algo muy sencillo, pero yo espero que les guste mucho. Así que comenzamos. Hermosas, pues bueno, les voy a mostrar cómo es que me quedó mi hogar en esta temporada decorado. Me hubiera gustado mostrarles paso a paso las cosas, pero es que me combiné así el tiempo. Por lo mismo de los festivales y cosas así, andábamos de aquí para allá y otras cuestiones que yo creo para el otro año les voy a estar contando algunas situaciones que yo vivo. Pero bueno, miren, les voy a mostrar yo creo de allá. Ustedes ya conocen más o menos cómo es mi casa. No les he desgrado el tour bien de cómo es que lucen lo que es mi departamento, pero muy pronto se los voy a hacer. Si me da tiempo les hago el tour navideño y si no, la verdad no les prometo hermosas porque pues ya estamos a nada del 24. Y bueno, pues acá está mi puerta. Y entrando a mi lado derecho estuve colocando lo que fue esta ramita que a mí se me hizo bien bonita. Siento que luce muy linda. A veces siento que le hizo falta algo, pero creo que ya sí se ve muy bonita el color que ya está. ¿A poco no? Y miren, solamente la pinté de blanco. Es la misma rama que utilicé para el otoño. Y le colgué algunas esferitas. Y pues luce muy bonito. Así ya no gasté. Ahí no se gastó nada. Les quise voltear lo que es la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor. Recuerden que tenía yo un florero diferente, pero le estuve dejando ese porque se... bueno, me lo rompió mi niña. Entonces pues de todos modos se ve casi igual. Y miren, le puse un camino a mi mesa. A ver, para el otro oño que le pongo es un caminito entre beige y gris. Y me gusta mucho. Así que así se ve mi comedor y la parte de ahí de mí. Pues de lo que es la entrada de la casa. Ya para este lado, para la mano izquierda, en la entrada de mi cocina, tengo esa guirnalda que de verdad que me gustó mucho cómo me quedó. Se ve muy bonita y luce muy padre. Igual tenemos videita en el canal. Y pues en esa pared, ya saben, están mis mariposas. Esas me las regaló mi bella Betty. Ya no me dio tiempo para todo lo que yo les quería realizar. Por ahí quería yo realizarles unos cojines, pero pues creo que con ese ahí pues se ve bonito. Ese lo encontré el año pasado en oferta en Ahorrera y pues creo que se ve bien para la combinación que yo estoy manejando. Y pues bueno, hermosas, así es como luce mi árbol. Lo único que le agregué este año fue la malla para que hiciera combinación con lo que es la guirnalda que tengo en la entrada de mi cocina y que hiciera pues juego también más o menos con la corona que tengo en la entrada. Y pues como pueden ver, como que lo nevé un poco. Casi no me gustó la nieve porque mancha mucho mis muebles como si fuera polvo, pero me gustó mucho cómo quedó. Y le puse un pie de árbol en un tono gris. Y pues ya hermosas, las luces son blancas. Y como sugerido les voy a dejar el video en el que hablo de los colores. El azul lo escogí esa vez ese año porque el azul significa o tiene como que representa el arrepentimiento de las cosas malas que hicimos durante el año. A ver si para el otro año ya cambió de color primero Dios. En el sillón de por acá le puse lo que fue una frazada, no sé si hacerla más para acá, y le puse ese cojín con lentejuelas plateadas. Creo que se ve muy bonito, es cuando entras tú es lo que ves. Y por ahí pueden ver, déjenme les acerco la cámara. La foto de mi pequeña y por aquí tengo lo que es un florero lleno de esferas y le puse un moño en el centro. En la parte de arriba de mi librero coloqué ese arbolito de mantado de prichos y en la televisión pueden ver que le puse un gorrito navideño. Yo solo vi en una película y me gustó mucho cómo se veía. La parte de allá arriba está, en la parte de allá arriba está el nacimiento. Ese nacimiento yo lo compré así un año en Walmart porque pues mi niña tenía muchas ganas y pues el nacimiento hasta donde yo sé es mucho más importante que el árbol de Navidad porque pues realmente es lo que estamos conmemorando este 25 de diciembre. Entonces no te puede faltar el nacimiento en tu casa si es que tú eres pues creyente de... pues prácticas el cristianismo para que me entiendan. Y miren es un nacimiento pequeño, lo puse arriba del librero porque abajo del árbol no sirve a ver. Es muy pequeñito pero me gusta mucho, está bien bonito. Hermosas, espero que les haya gustado mucho lo que fue la decoración de mi sala comedor. Que si es así también las invito a que me regalen un dedito arriba y las invito a que se suscriban a este canal. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho. Besos.